Nos ha costado llegar hasta aquí, nos ha costado, sí, pero entre todos, y cuando digo todos es todos, hemos sabido superar los obstáculos que hemos encontrado en el camino. Podremos caer mil veces en el intento, pero nunca os vengáis abajo. Tiene más valor levantarse que nunca haberse caído, y nosotros, el Estudiantes, sabemos levantarnos. Tenemos mucha gente detrás, gente cuyos sueños veros levantar esa copa que tanto ansiamos. Gente que ha venido hasta aquí solo para ver cómo os dejáis la piel en la cancha, defendiendo y luchando por ese escudo que lleváis en el corazón. Por esa afición, por vosotros, por las miles de personas que muy lejos de aquí están goleando vuestros nombres, demostrad que todos somos uno.